El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de hoy la aprobación de una nueva convocatoria de subvenciones por importe de 1.740.000 euros para que las entidades locales puedan realizar obras encaminadas a la creación de nuevas plazas de primer ciclo de educación infantil en escuelas infantiles públicas durante el periodo de 2024-2025. Esta financiación se financiará con la partida de los fondos MRR del presupuesto de gastos del Gobierno de Navarra para 2024, dotada con 1.100.000 euros, y la partida que se habilite a tal efecto para 2025. Según las previsiones, ascenderá a 640.000 euros. La convocatoria se va a publicar en los próximos días en el boletín oficial de Navarra. Quiero recordarles que ya existió una resolución de la Secretaría de Estado del Ministerio de Educación y Formación Profesional, donde se asignaron a Navarra 11,9 millones de euros de estos fondos MRR para implementar actuaciones que permitieran la creación de 1.173 plazas de primer ciclo de educación infantil para el periodo 21-24, una medida de recuperación considerada prioritaria tras la crisis económica y social registrada a través de la pandemia del COVID-19. También se aprobó una primera convocatoria de subvenciones a entidades locales para promover obras dirigidas para poder crear nuevas plazas infantiles públicas. Esta convocatoria, si recuerdan, permitió conceder ocho ayudas por un valor de 3.217.905,68 euros, destinadas a la construcción de la nueva escuela infantil del barrio Pamplones de Lezcairu, 870.000 euros. La reforma, adecuación o ampliación de las escuelas infantiles de Mendevaldea, 660.000 euros. Don Ivane, 780.000 euros. Bastán, 304.000 euros. Falces, 180.000 euros. Murrieta, 185.905 euros. Ablitas, 136.000 euros. Y Zudaire, 95.000 euros.